Música Estamos gratamente contentos de que en un día como hoy, ya de pleno verano y con el calor que está cayendo, habéis convocado una cantidad importante de personas que se preocupan por el litoral y por el medio ambiente. Ya sabéis todas y todos que esta concentración se hace, ahora después Daniel lo va a básica con bastante más detalles, para señalar un deterioro grave en la gestión del litoral y en la gestión del cordón de urea de la piedra de cortadura. Es el motivo por el cual estamos aquí concentrados para denunciar esta bandera negra que desde Ecologistas en Acción, desde la Academia Ecologistas de la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, se ha situado hoy aquí en este lugar, en este enclave. Sabéis todos que el motivo de estar aquí, de esta bandera negra, es la mala gestión del litoral y una gestión del litoral que lo que hace es deteriorarlo en lugar de mejorarlo. Es uno de los aspectos importantes que tienen las banderas negras que se van situando en cada estrecho del litoral. Todos sabéis que esta concentración forma parte, es una concentración más de las que se vienen haciendo en contra del tramo del eurovelo en la zona del cordón lunar de cortadura. Hay que decir que los movimientos que están, las asociaciones colectivas que apoyan estas concentraciones no estamos en contra del eurovelo en sí mismo, sino de un eurovelo ni de los deportes lógicamente al aire libre, que son sanos y de elementos de salud para la sociedad. Estamos en contra de que esos deportes en aire libre se hagan en lugares sensibles donde impactan gravemente en los medios naturales. Y además entendemos que aparte de la sociedad civil, muchas veces las propias administraciones públicas deberían de velar por proteger esos espacios naturales en los cuales se desarrollan estos deportes en el libre. Esto no es solamente un problema del eurovelo. Esto está pasando en el parque natural del Estrecho, esto está pasando en el parque natural de los pornocales, en muchos otros lugares y enclaves de la provincia de Cádiz. Se está generando una costumbre buena de hacer deportes en el libre, lo cual es bueno y sano, pero el problema es que se están impactando los espacios naturales y muchas veces la administración que tiene que velar por su protección, está mirando hacia otro lado o está haciendo la vista gorda. En este caso, como ya sabéis, es un tramo ciclista que pasa por un lugar sensible donde además no solamente se cría el cholitejo patinero, sino que hay una serie de afecciones al cordón, al sistema dunar, a la vegetación del sistema dunar, a los anfibios, a otras especies de aves. Es una zona que está además limitando con el parque natural de la Bahía de Cádiz. Por cierto, tenéis que saber que hace un año y medio, justamente la Federación Provincial de Ecologistas de Nación y a Garen también, y se hizo una propuesta de ampliación de los espacios naturales. Se hizo una propuesta muy valiente de ampliar un 140% el espacio del parque natural de la Bahía de Cádiz. Desgraciadamente, todas esas propuestas de ampliación, que además estaban fuertemente fundamentadas desde un punto de vista científico, biológico, desde un punto de vista del medio natural, fueron rechazadas por la Junta de Andalucía. Es decir, este espacio, en lugar de estar siendo impactado, debería estar siendo protegido por la Administración. Debería de formar parte hoy en día del parque natural. No obstante, no seamos ingenuos. Hay otras zonas que están, parte del Orobelo, que están dentro del límite del parque natural y se está proyectando igualmente. Es decir, estamos en contra básicamente de un equipamiento que impacta sobre una serie de zonas que están protegidas, que forman parte de la Red Natura del Mil, que es una zona de especial protección para las aves o zonas de especial conservación. Es decir, son todos los argumentos que podemos dar en contra de este equipamiento y en contra de este tramo del Orobelo contra el que nos movilizamos hoy y contra el que situamos la bandera negra. ¿Daniel os puede explicar un poco más? Sí, explicaros un poquito el proyecto Banderas Negras, que a uno le será novedoso. Es un proyecto ya antiguo de Ecologista de Nación, lo empezamos aquí, Ecologista de Nación Cádiz, hace ya 24 años, luego se ha extendido a la red de Andalucía y del litoral español. Y significa, digamos, poner una especie de aviso, de castigo a aquellos municipios que o bien no depuran bien o no depuran simplemente las aguas residuales, o bien tiene actuaciones urbanísticas o actuaciones de infraestructuras que atentan gravemente contra la preservación del litoral, como es este el caso. Entonces, la primera vez que colocamos aquí la bandera negra, el motivo ya lo ha explicado perfectamente José Antonio, entonces una especie, digamos, de recordatorio o de emplazamiento a la propia Junta de Andalucía para que no cometa, no siga cometiendo esta barbaridad de trazar un nuevo modelo por un sitio completamente inapropiado. Primero, porque como ha dicho José Antonio, significa un hábitat con una calidad ecológica excepcional, sobre todo por la dignificación del chorretejo patinegro, lo voy a explicar también, sino también porque significa una barrera fundamental para todo el problema de la erosión costera, que es uno de los problemas fundamentales ligados al cantamiento global, al cambio climático. Hay un informe científico, por fin lo ha hecho público en la Universidad de Cádiz, que dice que es una auténtica barra basada, una auténtica, digamos, insensatez, meter el eurobelo por este sitio cuando tenemos aquí un trazado alternativo al lado de la vía férrea, que es lo que habitualmente utilizamos los ciclistas, que no supone ninguna afección al medio natural y que además el trazado estaría prácticamente hecho, sería solamente acondicionarlo. Y además garantizar lo que siempre dice el eurobelo, que es lo que llaman la conectividad, es decir, queremos que Cádiz y San Fernando estén conectadas de forma fácil y de forma totalmente sostenible, sin ningún tipo de obstáculo. Y aquí el eurobelo termina aquí en el chat, es decir, ni siquiera han planteado, por ejemplo, la conexión con la ciudad de Cádiz porque vamos a contra la mano, porque es lo que vamos a hacer ahora cuando regresemos. Y luego incluso la conexión con San Fernando es también horrible, porque en vez de conectar con la Playa de Campos Soto, tenemos que hacer todo el desvío, por ejemplo, con Bahía Sur, otra insensatez. Entonces, en vez de planificar bien las cosas y atender a los colectivos sociales, por ejemplo, Ecologista de Nación, o por ejemplo, Asamblea Ciclista, también está aquí, que se lo ha dicho por activa o por activa, la Junta de Andalucía sigue erre que erre, empecinada, de no rectificar, rectificar a tres sabios, ¿no? Cuando la comunidad científica o las relaciones sociales le estamos diciendo que está cometiendo una auténtica insensatez, que se le va a volver en contra directamente. Por eso es tan importante que haya venido aquí, que hayamos venido, y simplemente que sea otra especie, digamos, de aviso, es decir, que no estamos dispuestos a consentir esta barra basada, este auténtico atentado medioambiental, que significa el trazado por esta situación, este emplazamiento del ecosistema dunar de cortadura a torre gorda. Entonces, hay que seguir insistiendo, no bajemos la guardia, sabemos en caso de Doñana, por ejemplo, que les importa un pimiento, incluso, informe científico, estos son tan arrogantes, que son capaces, por ejemplo, de continuar con obras que saben que tienen, digamos, el rechazo social completamente generalizado y el informe en contra de la comunidad científica. Entonces, es incomprensible que sigan todavía con esta obcecación de una estructura de un proyecto que es absolutamente horrible, absolutamente nefasto, ¿no? Por eso es muy importante mantener la guardia y seguir insistiendo para que esto efectivamente se pueda revertir, que lo podamos tumbar y que tengamos un trazado alternativo perfectamente nostenible, perfectamente viable. Termino diciendo que el informe de Banderas Negra, lo que vamos a terminar, lo colgaremos en la página web, visitarlo, realmente es un informe muy completo, ahí tenéis repasado toda la evaluación del litoral, directamente desde Sanlúcar hasta San Roque y La Liña, ¿no? Entonces, bueno, animaros y agradeceros también, efectivamente, que hayáis venido aquí. Muchas gracias. Bueno, yo tan solo decir, igual que también vuestra asistencia, y bueno, que ya es la tercera convocatoria que hacemos, no paramos de ponernos de sociales, noticias relacionadas, porque deciros que nosotros llevamos el grupo de Cholitejo, que bueno, veis la gente con las camisetas y demás, que cada vez son más gente las que se están uniendo al proyecto de Salvemos el Cholitejo Pati Negro. Y desde aquí os animo a que os suméis, os suméis. No es cuestión de dedicarle demasiado tiempo, simplemente si eres una... normalmente paseas por la playa y demás, vas a verlos cómo cojan por la arena, cómo están cruzando las dunas. Y llevamos tres años ya, tres años sensibilizando a la población, tres años asistiendo a las asociaciones, a los colegios, a los institutos, y ya todo el mundo conoce al Cholitejo Pati Negro. Y tener en cuenta que no solamente estamos salvando al Cholitejo Pati Negro, porque es una especie paraguas, y si lo protegemos a él, protegemos a todas las especies que están con él, tanto de avipauna como de fauna general, lo que decía, que también hay anfibios, y la charca a la gallega, la vegetación, que también hay especies que están amenazadas, y bueno, aquí parece que a la Junta le da igual, no le importa, después del tiempo que llevamos y después de la sensibilización que tenemos con los alumnos, que ya los chiquillos lo ven, mira, el Cholitejo Pati Negro. Incluso son los que están enseñando a sus padres, a sus amigos, a sus familiares. Pues nada, parece que lo único que les interesa son el dinero que le han dado los fondos europeos y el proyecto que tienen, porque ellos dijeron que nosotros el proyecto está aprobado y lo vamos a hacer sí o sí. Y el estudio de impacto ambiental no nos han dado nada, el estudio de impacto para nada. Es decir, ellos dicen a la prensa que sí, que ellos tienen todos sus estudios, y es mentira, vamos. Nosotros estamos por activa y por activa pidiéndoles que nos manden los informes de impacto ambiental y no tienen nada. Entonces, es una barbaridad. Por lo cual, decir que, bueno, estamos ahí ya ascensando los nidos de Cholitejo, los pollos, hemos anillado también, es decir, que están todavía en el nido. Y el otro día estuvimos viendo que hay dos excavadoras que se metieron a las 3 y media de la tarde, que es una hora que saben que nosotros no estamos, para hacerlo rápido. Lo que quieren es hacerlo de forma que nadie lo vea y escondido. Entonces, por ahí mismo, por donde se metieron las excavadoras, hay huellas de Cholitejo Pati Negro. Es decir, que eso es una afección enorme. Te dijimos que durante la época de cría tenían la obligación de parar, porque es que es una especie que está protegida, que está amenazada. Pues nada, les da igual. Entonces, si realmente la junta, que es la que tiene que proteger estos sistemas naturales, esta bifauna, esta vegetación en general, no lo hace, pues, que hacen ahí. Entonces, pues, nosotros seguiremos, como dice Daniel, luchando. Hay veces que te entran ganas de dejarlo porque te dicen, vaya tela, después de lo que estamos haciendo, que esto no les interesa, nos da, pero no, no podemos dejar las fuerzas y tenemos que continuar y continuar y seguiremos. Y si llega el día de mañana y la Fiscalía, pues, dice que hemos ganado, pues tendrán que quitarlo, lo mismo que lo han puesto, pues tendrán que quitarlo. Entonces, así, en esa estamos. Así que, si nos seguís por las redes y cada vez que haya convocatoria, o si podéis extenderlo y hablarlo con vuestros compañeros, con vuestras familias, para que la gente vea la barbaridad que están haciendo, porque la ciudadanía, pues, claro que tiene fuerza. Nosotros somos los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que estar ahí. Los políticos están, van y vienen, pero nosotros estamos ahí y realmente somos los que nos vemos afectados por estas barbaridades, porque nosotros estamos aquí. A mí me encanta esta playa de cortadura y me consta que hay mucha gente también, y la frecuento mucho y es una alegría verla, y sobre todo una playa natural, que está súper tranquila, pues cuando empiecen a hacer el Eurovelo, va a ser un sitio donde vengan los barcos, vuelven a que los turistas, 40.000, luego cruzarán las lunas, porque ya se ven huellas de bicicletas, de la gente que coge por aquí y cruzan para ir a bañarse, entonces es una barbaridad. Entonces, pues, seguiremos luchando y, bueno, con vuestro apoyo y cada vez que somos más, pues, a ver si conseguimos algo, ¿vale? Así que, claro. Gracias. 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 Gracias.